Vemos ahora qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional, siempre con base en el monitoreo que se tiene por distintos organismos internacionales como IQ Air, indican que hay al menos siete países que tienen la peor calidad del aire. Estos son, por ejemplo, en Indonesia, el sector de Medan, que tiene 186 puntos, la hora en Pakistán tiene 179, Kinshaga del Congo tiene 178, Dhaka de Bangladesh, al igual que Delhi en la India, tienen puntos de 162, luego Dubái en Emiratos Árabes Unidos y Namaná en Bahrein, son los países y los sectores específicamente en donde tienen peor calidad del aire. En esos lugares se tiene que utilizar mascarilla y como se mencionaba, pues hay distintos sectores en donde incluso, pues hay muchas enfermedades en relación a este tema. La India es uno de los países más afectados por este tema, conozcamos más información. La crisis climática desempeña un papel fundamental en la mala calidad de aire que afecta al estado de salud de miles de millones de personas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, con base en el informe de ICAIR, estableció que todas, menos una de las 100 ciudades con la peor contaminación atmosférica del mundo, están en Asia. 83 de estas se encuentran en la India, donde viven 1.300 millones de personas. Otros de los países donde hay más contaminación de aire son Bangladesh, Pakistán, India y Tayahistán. El estudio tomó en cuenta las partículas finas o PM2.5, que es el contaminante más pequeño, pero también el más peligroso. De 7.800 ciudades analizadas, solamente el 9% registró una calidad de aire que cumplía con las normativas de la OMS. En esas localidades, no se superan los niveles promedios anuales de 5 microgramos por metro cúbico de PM2.5. En Estados Unidos, Columbus, Atlanta, Chicago e Indianápolis son los estados que peor calidad de aire tienen. Ello se debe a una refinería de petróleo cercano, al igual que incendios forestales y la quema de combustibles fósiles para el transporte y la producción de energía. Por otra parte, hay 10 países que tienen la mejor calidad de aire en el mundo. Finlandia, Estonia, Puerto Rico, Australia, Nueva Zelanda, Bermudas, Granada, Islandia, Mauricio y Polinesia Francesa.